Estamos aquí con Mauricio Haddad, anterior jugador de tenis profesional, también representó a Colombia en la Copa Davis como el capitán. Mauricio, eres ahora entrenador de Emiliano Arango, acaba de dar un paso importante en el Miami Open. ¿Qué opinas de ella como jugadora? Sí, es un paso que dio Emi hoy importante, pasar la ronda de clasificación y ganar su primer partido. Eso le va a dar confianza, eso le va a dar ya comienzo al año que había comenzado un poquito como sin tener tan buenos resultados, pero ahorita después de estos tres buenos partidos que ha jugado, yo creo que de aquí para adelante va ella ahora sí a empezar su año. ¿Cuáles son algunas de las estrategias técnicas que desde afuera de la cancha, tanto Pablo Mayorga como usted, le están diciendo a Emiliano? Mantenerla siempre con la disciplina de juego, mantenerla siempre enfocada en lo que tiene que hacer y mantenerla siempre en el caso de hoy, que ella fuera la que estuviera dictando el juego, que ella fuera la agresiva, que ella fuera la que subiera a la malla. Y finalmente, ¿qué representa esto para usted como jugador profesional del tenis, para los colombianos? ¿Qué representa ver a Emiliano, a Daniel Galán, a estos actores que están participando en estos eventos? Ah, es muy chévere venir uno aquí y poderlos apoyar y poderles dar la fuerza, porque uno sabe cuando uno ha jugado que allá adentro se necesita mucha fuerza de afuera y uno absorbe esa buena energía y eso es lo que hemos venido aquí a tratar de ayudarles a ellos. Muchísimas gracias, Mauricio. Dale, gracias.